Hola que tal, te saluda tu amigo Obeto Ledo, traigo para ti este tutorial de acordes sus dos y sus cuatro, comenzamos. Esta clase te la voy a comentar de una forma muy muy práctica, te recomiendo que vayas al tutorial de acordes mayores si todavía no los conoces, pero si ya los dominas muy bien entonces este tutorial está adecuado para tu nivel. ¿Qué vamos a hacer? Esos acordes suspendidos se abrevia con la palabra sus y después de la palabra sus aparece un número, ya sea el dos o ya sea el cuatro. ¿Qué significa esto? Que la tercera del acorde, que es esta por ejemplo en un do, esta tercera uno, dos, tres, cuatro, cinco, este es el tres, este tres va a ser sustituido, por eso se llama acordes sustituidos. La tecla tres la vamos a sustituir por una tecla dos, uno, dos o por la tecla cuatro, uno, dos, tres, cuatro, aquí. Bien ahora, este es mi acorde raíz, un do, dos, sus dos, quitamos el tres y ponemos el dos, dos, sus cuatro, el tres no lo tocamos y tocamos la tecla cuatro. Esto debe ser conforme a las reglas de la escala de do, ¿ok? Este no puede ser un do mayor y este es un do sus dos, mira. No, este no, debe ser el dos que le corresponde en base a la escala mayor, la escala mayor de do es así. Entonces, este es el número dos de la escala, mira. Por eso aquí va la tecla y aquí va el número cuatro, el sus cuatro. Ahora vamos a ver cómo se hace en el acorde de re. Este es mi acorde de re mayor. Y dice que ahora debo cambiar el tres por el dos. Este es el dos. Porque en la escala de re recuerdas que va... Bien entonces, sus dos y el sus cuatro. Raíz, sus dos, raíz, sus cuatro. Y estos acordes te sirven para hacer variantes cuando estás tocando alguna pieza musical. No lo voy a hacer ahora porque solamente quiero enseñarte los acordes. En otro momento voy a hacer un tutorial para comentarte cómo podemos aplicar estos acordes. Mi mayor. Vamos a sustituir la tercera por una segunda. Uno, dos. Ese es el dos en la escala de mi mayor. Entonces, por eso es importante que sepas las escalas mayores. Entonces, esta tercera la quitamos y ponemos la segunda. Y este es un mi sus dos. Ahora el mi sus cuatro. Es este. Porque en la escala dice que es un, dos, tres, cuatro. Este es el cuatro en la escala de mi. Acorde de raíz. Acorde de sus cuatro. Acorde de raíz. Acorde de sus dos. Ahora vamos con fa mayor. El acorde de sus dos sería regresar esta tecla para acá. Recuerda que la escala de fa. Ese es el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí corresponde el acorde fa sus cuatro. Raíz. Sus dos. Raíz. Bien. Entonces, vamos con el acorde de sol. Este es nuestro acorde de sol. Raíz o acorde de base. Recuerda que la escala de sol. Entonces, aquí sería el acorde de sus dos. Así. Y el acorde de sus cuatro. Aquí. Ya tenemos los acordes. Sol. Sus cuatro. Raíz. Sus dos. No son los dedos correctos. Lo hago así para que sea fácil la visualización. Vamos con el acorde de la. Este es un la mayor. Ahora, la escala sería. Acorde de raíz. Y quitamos el tres. Ponemos una segunda. Y este es mi acorde de sus dos. Ahora vamos por el sus cuatro. Aquí está. Porque ese es el cuatro en la escala. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos por el último acorde. Si mayor. En la escala. No la voy a tocar toda porque no aparece en la pantalla. Pero estas son las cinco primeras teclas de la escala mayor de si. Con estas son suficientes ahora. Este es el acorde de raíz de si. Y quito la tercera. Coloco una segunda. Aquí está si sus dos. Ahora otra vez raíz. Y aquí tenemos el cuatro. Entonces aquí tenemos un si sus cuatro. Raíz. Hemos llegado a la parte final de este tutorial. Gracias por acompañarme hasta ahora. Te invito para que lo compartas en tus redes sociales. Y me ayudas para llegar a más personas que al igual que tú están interesados en aprender piano. Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.